Gracias. Y para la lectura de la libro, me voy a preguntar a los estudiantes. Gracias. Voy a hablar sobre la dimensión externa de la política energética de la UB, de la nueva política energética, desde el año 2015. Hay precisamente una componente de la política que solamente tiene un enfoque sobre la dimensión externa, exterior. Y estas son, ¿cómo se dice?, situaciones desde esta comunicación específica sobre la dimensión externa. Es urgente que se desarrolle plenamente la dimensión externa del mercado de la energía. Es evidente que la Unión Europea no puede llegar a los objetivos de la política energética de la UB sin abordar adecuadamente la dimensión exterior. Y es muy claro desde la concepción de la política que la componente exterior es fundamental. Y va a afectar a toda la acción exterior de la UB. La presente comunicación propone medidas concretas para ampliar la cooperación energética más allá de la mera seguridad física de la importación. De esta manera, la política de realidad aportará la resistencia de la UB a los acuencimientos exteriores de la energía. External shocks. Y hay muchas implicaciones importantes para toda la acción exterior, para el comercio, para la seguridad, el desarrollo, el servicio de la acción exterior y su financiación. Es muy claro que hay una dependencia exterior de la UB en los combustibles fósiles. En el 2012, 185 millones de euros de comercio exterior para los venos de toda la Unión Europea y 330 millones de débito en este déficit son para la importación en la combustible fósil. Y esto es una citación. Así que, además, con un business usual, dependencia de la UB en la importación de energía aumentera del 50% del consumo total de energía de la UB actual a un 65% en el 2030. La dependencia de la importación de gas se prevé un aumento del 57% al 84% en el 2030% de petróleo, pero 82% en el 93%. Así que, además, es muy claro en los documentos oficiales de la Comisión Europea. ¿Qué objetivos para toda la política? Esto es muy interesante. Es un caso muy interesante porque ha pasado desde el 2007 al 2010, exactamente cuando la crisis empezaba en la Unión Europea. que ha sido un cambio profundo de los objetivos de la política. Originalmente, hay un conflicto de objetivos entre el Tratado de Lisbona. Esto es muy claro. Pero en el 2007, el documento original tenía tres objetivos. Combatir el cambiamiento climático, reducir la vulnerabilidad exterior de la OEA, los hidrocarburos importados, la Rusia, nuevamente. Y tercero, la promoción del crecimiento del empleo. Por el segundo punto, sigue acuerdos internacionales, tanto bilaterales como varios países a la vez, establecer compromisos únicamente vinculantes. En el final del proceso, a la definición de todas las áreas de higiene agrícola del noviembre del 2010, no, primariamente en el 2008, hay una comunicación sobre una serie de proyectos de infraestructura masiva transcontinental energética con MIG. Y en el noviembre del 2010, con la nueva política energética del 2010, el objetivo común de asegurar la disponibilidad física e interrumpida de los productos energéticos y los servicios en el mercado a un precio que es asequible para todos los consumidores particulares e industriales. Esto es solamente el único objetivo de la política, al tiempo que contribuye a los objetivos sociales del clima. Así, la meta social es el clima, se derivaría de la disponibilidad física y mercantilización de los suministros europeos. Esto es muy claro, claro, en la política. Final, el documento final público. La dimensión exterior de la política energética es impulsado principalmente, así, por un objetivo puramente interno de la Unión, asegurar la disponibilidad física de los suministros y amplios mercados internacionales de la energía, lo que subordina a cuál es objetivo externo, este es con implicación preocupante. Esta es una citación sobre los consumidores. El documento. Muchos consumidores no perciben que es tan mejor como resultado de la apertura del mercado y la competición entre los distintos proveedores. Los consumidores individuales deben tener en cuanto a ese sitio, sus derechos en la apertura de la legislación comunitaria. Pero ninguno ha preguntado a los consumidores si quieren un mercado energético globalizado o si hay una solución alternativa para el dinero energético. Eso es el problema del modelo energético con la gran E, que nos unica aquí mismo, porque energía debe ser negociada en mercados más amplios, producidos principalmente a partir de combustible fósil, y segundo, producción centralizada, privada, y gestión de la infraestructura de la materia. Esto es muy claro como concepto de toda la estrategia. Así, la estrategia encierra en este modelo, que esto hace décadas, en la UE y más allá de sus fronteras. En inglés es un lock in the future. Y hay implicaciones muy grandes, porque un objetivo defensivo que estaba en reducir vulnerabilidad se transforma en una agenda ofensiva externa muy articulada que tiene como objetivo producir una coherencia política nueva en el conjunto de la acción exterior de la UE. Es una cosa nueva en el Tratado de Lisbona. El mismo enfoque que se movió la Comisión Europea en su agresiva estrategia de comercio en 2003, Europa Global, competir en el mundo, y su reciente nueva posibilidad de la inversión. Hay cuatro áreas de trabajo entre la estrategia exterior, que están aquí. Vamos a comentar un poquito que esta estrategia no es, como Nick ha dicho, una estrategia energética. Es primariamente una estrategia de inversión y geoeconómica. Porque se centra en la construcción de un amplio marco internacional económico, regulamentario, político, que beneficiaría a la energía de la UE y de la política de seguridad. La seguridad del suministro es una parte, en una parte depende de la seguridad en todo el mercado en su gobierno. Es la nueva situación. Así hay dos componentes. Hay la apropiación física de los recursos maternos y hay la apropiación de los mercados, y la fabricación de nuevos mercados financiarizados. El apalancamiento, leverage, del mercado energético interno de la UE debe ser mejor utilizado para facilitar los grandes proyectos de infraestructura que unan la red de la UE a los terceros países, en particular de aquellas con las incertidumbres políticas, comerciales o legales. I find this quotation pretty shocking because they clearly say that we should do this primarily where countries are unstable. which today is exactly all the neighboring regions around Europe, east and south. Hay un enfoque similar en una mecánica similar a la estrategia de inversión de la Unión Europea. La comisión va a dar un apoyo jurídico para la negociación de acuerdos bilaterales de los países miembros. Y segundo, hay un mecanismo de cambio de informaciones sobre los acuerdos intergubernamentales de la Unión Europea con terceros países. Y tercero, la Comisión Europea puede negociar en nombre de todos los países miembros nuevos acordos solamente para proyectos con una gran trascendencia en los objetivos de la política energética de la UE. Este es un mecanismo nuevo porque la Comisión Europea puede trabajar como la Unión Europea en esta negociación. Y ahí, el primero precedente es el corredor meridional del gas que va a conectar la región del Casio, la Turquía y la Unión Europea. Y en el septiembre del 2011 el Consejo Europeo ha dado un mandato a la Comisión Europea para negociar que este mandato ha estado definido sin la participación o la consultación del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo podrá dar solamente consenso al final de la administración. El fundamento jurídico para este mandato no es muy claro. Ese nuevo mandato puede ser nuevamente dado a la Comisión para negociar una nueva partnership para el Mediterráneo para importar electricidad desde el Norte de África del proyecto de CERPEC. Y el segundo pilastro de esta construcción es la progresión de los mercados que Nica ha estrellado y la construcción de la infraestructura del mercado a través de la convergencia normativa y la conservación de acuerdos energéticos en el régimen de tráfico existente de nuevos acuerdos de inversión y de la inversión. El logro de un mercado integrado de la energía con todos los países de la región del vicinado y la generación de puntallas contribuidas para las empresas que se ocupan en el mercado. Hay tres mecanismos para implementar este pilastro de mercado la ampliación de la comunidad de la energía a todos los países que hayan celebrado o prevén negociar un acuerdo de libre comercio con la OE y demostrar tanto la voluntad y capacidad para implementar la liquidación pertinente desde la OE ese es el caso por ejemplo de la energía El segundo mercadismo se llama la convención del tratado de la carta energética que es un instrumento muy clave para es un instrumento de comercio de inversión primario y la OE debe seguir para incluir los principios fundamentales para el comercio y la inversión como la no discriminación en acceso a los mercados que se pueden exercer a través de los procedimientos eficaces de solución de controversias tanto desde los acuerdos bilaterales así como los semáforos políticos multilaterales estos principios tienen que ser complementados con una relativa al acceso del discípulo y equivalente a los recursos energéticos y de las redes de estos países así como la profesión de inversiones y la convergencia regular con respecto a la política de precios criterios y eso es un mecanismo de la intervención de crisis ese es un lenguaje puramente de inversiones y el tercer mecanismo se llama partnership cooperation es un objetivo primariamente para llegarse con la economía en el país así voy solamente a concluir que esto es un poquito irónico porque hay el tercer objetivo de toda esta religión es mejorar el acceso a la energía sostenible para los países en desarrollo esta es una citación de la interpretación de la comisión de toda la Unión Europea movilizar a la acción a nivel regional en los países en desarrollo especialmente en África para reformar los más los jurídicos y normativos con el fin de crear condiciones de mercado basado en acciones que traigan inversiones del sector privado y mejoran el comercio regional de la energía así para incorporar las cuestiones de seguridad en la política de desarrollo de la UE con el fin de impulsar el desarrollo de la UE asistente para catalizar proyectos de inversión extrañera y voy a concluir con esta slide ¿cuál puede ser un enfoque alternativo de la energía pequeña? creo que hay muchas preguntas también entre la sociedad civil aclarada porque si vamos a hablar por ejemplo de combustibles de transiciones de todo eso es primariamente muy problemático y muy funcional la presión del gas natural en toda esta estrategia financiarizada que es lo mismo que el carbón y el petróleo hay un problema con una estrategia basada solamente en el mercado y la comisión va a implementar la misma lógica de gran escala y de creación de mercados financiarizados de energía renovables especialmente en el Mediterráneo y la segunda cuestión es preguntar ¿qué infraestructura y para cuál economía y cómo la sociedad necesita necesita de reorganizarse para un nuevo modelo energético y ¿qué modelo diferente de gestión para los bienes comunes y hay sectores de sociedad civil que no hay muchas discusiones sobre eso es solamente una visión tecnológica y la tercera pregunta es una pregunta sobre el enfoque geopolítico ¿debería la UE necesariamente afirmarse como potencia económica en la región medicinal y no haya alternativas y creo que esa es más y más la calle de discusión lo voy a hacer gracias y